¿Quieres saber qué y tu familia piensan de ese documentario sobre los dos chicos que aclararon que su hermano Michael abuso a ellos cuando solo eran 7 años? Vamos a postar otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué? ¿Quieres responder esto? No, no. Estamos aquí para honrarlo y para... Guilt. A lot of guilt. ¿Tú tienes algún comentario que te gustaría? Pero yo prefiero no ir a ningún de eso. Yo entiendo. Vamos a mantener Michael en paz en donde está. Yo entiendo y respeto eso. He's given the world so much joy. Yo entiendo. Y no vamos a dejar eso de él. Yo respeto eso y nos dejamos ahí. You're welcome. Thank you very much. Thank you. Die Sängerin weicht aus. Wann haben Sie Ihre Meinung geändert und an Michael's uns schon geglaubt? Michael hat seine ganz eigene Persönlichkeit. Die Menschen sehen Dinge oft falsch und anders. Der ist ein liebender Mensch. Jemand, der gerne gibt und warmherzig ist. Ich glaube nicht, dass er jemals versucht hat, irgendwen zu misshandeln oder zu verletzen. Er war immer offenherzig und großzügig. Und dabei würde ich es gerne belassen. Wir treffen Ron Zonen. Das ist richtig. Mother, who ist das in der Familie? Besides LaToya? No one. Mother always said, I was her different child. I keep thinking about Michael. Well, he used to say, whenever you get ready to get married, we're going to tell your husband, don't bring her back. I don't remember that at all. Yeah. Don't bring her back. You don't remember that? No. Because of my ways. Don't bring her back. Because I'm picky.